Cuando se jubila, porque eso fue la ley Cedillo, esa fue la ley Calderón, sino que puede recibir hasta el 100%. Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero, pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las Afores. Entonces, eso es lo que están haciendo. Entonces, Joaquín, Ciro, Loret, etcétera, etcétera. Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores? Si estamos aquí, por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres. Entonces, esto es, sí, pero es, no, no es que estén defendiendo todos a los dueños de los Afores. Así se enojaron también cuando se redujo por ley lo que cobraban por administrar los fondos de pensiones, las comisiones, no querían, pero se aplicó la ley y cuánto han recibido adicionar los trabajadores por esa medida, ciento cincuenta mil millones de pesos, que si no aplicamos esa medida, esos ciento cincuenta mil millones se hubiesen quedado en manos de los que administran las Afores y no de los trabajadores. Así de sencillo.